¿Valta en el banquillo? Estaba Valta, sí. Estaba Valta. Hay un tándem ahí. Valta-Crego, que es el que tiene el título. Valta el día 15. ¿Se va a fichar alguien? De momento no. Hasta el próximo domingo, en Córdoba, espera el presidente a ver qué es lo que pasa. Sí, en el Nuevo Arcángel. Hoy, por lo visto, el equipo ha dado otra imagen. Ha llegado el gol, pero ha habido ocasiones, como estamos viendo. Sí, pero no te pierdas la última del Compostela. Fabiano. Sí, se la encontró este Lea porque la tira un poco más al palo y entra. 0-0 en el Elmántico.